A ver, esto no tiene que ver con el ENCOCEP, esto tiene que ver con una iniciativa del Consejo Deliberante. De hecho, la comisión que se ha estructurado tiene también participación de gente del ENCOCEP. Esto tiene que ver con un análisis que los concejales, creo que con muy buen tino, pretenden llevar hacia adelante respecto a la normativa vigente, también teniendo en cuenta que en el corto o a mediano plazo, todos los servicios públicos de la ciudad tienen ya el vencimiento de los contratos de concesión vigentes y que seguramente a través de esta comisión también se va a poder trabajar en los futuros contratos de concesión, seguramente a jornados modernos que nuestra ciudadanía necesita.